¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Una de las cosas más icónicas de Pokémon son las batallas. ¿Y qué sería de estas si los movimientos o ataques? Hay movimientos muy buenos e icónicos que todos conocen. Por el lado físico tenemos el clásico terremoto, además de envite ígneo y velocidad extrema. Del lado especial está lanzallamas, surf y el infaltable hiperrayo. Y del lado de los movimientos de estado tenemos joyas como onda trueno, espora y protección. Todos estos son movimientos muy buenos que constantemente han visto uso competitivo. Pero hoy no vinimos a hablar de cosas buenas. Todo lo contrario porque incluso ya tenemos un video de los mejores movimientos. A continuación les presentaré los que consideramos son los 20 peores movimientos de toda la saga. Aquellos que siempre vas a preferir jamás usar. Pero antes debo dejar una regla clara. Para seleccionar estos movimientos los miembros de Metapod tuvimos en cuenta que tan buenos o malos son. Tanto en el competitivo como en la aventura. Obviamente surf es un movimiento de agua muchísimo mejor que rayo burbuja por poner un ejemplo. Pero rayo burbuja es bueno para la aventura en lo que tu Pokémon de tipo agua va aprendiendo cosas mejores. Por eso los movimientos de ese estilo no figuran en este top. La aventura sería un desequilibrio total si desde el inicio tu Pokémon inicial tuviera movimientos como hidrobomba o llamarada. Pero regresando al tema vamos a ver movimientos tan pero tan malos que muchos no los recordaban o de plano ni siquiera sabían que existían. Habiendo dejado claro eso no perdamos más el tiempo. Por lo que sin más dilación comencemos. Comenzamos esta lista con el que fue el movimiento característico de Aromatiz, Niebla Aromática. Este es un movimiento que fue pensado para combates dobles ya que tiene el efecto de subir en un nivel la defensa especial del aliado. Si es usado en combates individuales el movimiento simplemente fallará. Para empezar Aromatiz nunca ha sido un Pokémon muy destacado. La idea es que sea un Pokémon de soporte que ayude a poner el espacio raro y apoye colocando pantallas para disminuir el daño. Además de hacer más fuerte al aliado con refuerzo o curarlo con pulso cura. Todo eso es mucho mejor que simplemente subir la defensa especial. Para el puesto número 19 tenemos otro movimiento característico. Este es Kinético. Un movimiento que solo puede ser aprendido por Cadabra y Alakazam. Su efecto es bajar en un nivel la precisión del objetivo. Solamente tiene una precisión de 80 y no es como que Alakazam le saque mucho provecho. Tiene otros movimientos de estado mucho mejores como Onda Trueno, Recuperación, las dos pantallas, etc. Y si hablamos de la aventura, para bajar precisión destello es mucho mejor. Antes tenía una precisión de 70 que luego subieron a 100 y te sirve para iluminar cuevas oscuras. En el puesto 18 tenemos un empate entre los movimientos Tragar y Escupir. La idea es que ambos se usen en conjunto con el movimiento Reserva. Cuando este último salió en la tercera generación solamente tenía el efecto de hacer que el Pokémon acumule energía. Pudiendo hacerlo un máximo de 3 veces. A partir de la cuarta generación se le añadió el efecto adicional de subir en un nivel las dos defensas del usuario. Tragar y Escupir usan esa energía acumulada para que el Pokémon pueda curarse a sí mismo en el caso de Tragar o dañar al oponente en el caso de Escupir. Mientras más sea la energía que se haya acumulado, mayor será la recuperación o daño ocasionado. Pero cuando usas estos movimientos toda la carga de reserva se irá, al igual que los aumentos de defensas que tenías. Con toda la explicación que acabo de dar, seguro ya se dieron cuenta de lo malos que son estos movimientos. Si quieres recuperar salud hay movimientos mucho mejores que la recuperan o puedes usar una valla. Y si simplemente quieres hacer daño, solo ataca y ya. El estar acumulando energía para estos movimientos es una pérdida de tiempo. Al menos con el aumento de defensas, Reserva se ha llegado a ver uso competitivo en Pokémon como Quagsire. Subimos al puesto 17 con Venganza. Un movimiento físico de tipo normal que deja al usuario inmóvil por 2 o 3 turnos. Y al final le devolverá al objetivo el doble del daño que le hayan causado en esos turnos. El movimiento ha tenido cambios a lo largo de las generaciones. En la primera afectaba a los tipo fantasma, pero después ya no. En la tercera se especificó que fueran 2 turnos fijos que te quedas inmóvil en vez de la posibilidad de que sean 3. En la cuarta le dieron prioridad más 1 para que al menos tuvieras chance de pegar en vez de recibir otro golpe. Y a partir de la octava se eliminó y no lo hemos vuelto a ver. La verdad es que no se extraña. Quedarse inmóvil por tanto tiempo es dejar que el oponente pueda subir sus estadísticas fácilmente y después barrer con todo tu equipo. Si de verdad no quieres atacar pero sí regresar el daño que te hagan, para eso ya existe Boba Fett. El puesto número 16 se lo queda Seducción. Este movimiento de tipo normal baja en 2 niveles el ataque especial del objetivo. Pero solo lo hace si este es del sexo opuesto al usuario. De lo contrario el movimiento fallará. Si de verdad quieres que el oponente te haga menos daño por el lado especial, puedes simplemente poner una pantalla de luz o un velo aurora. Este ataque afecta a ambos objetivos en combates dobles pero aún así es muy malo. Otra opción mejor es Onda Anómala que hace lo mismo pero sin depender del sexo. De hecho en este gameplay Rey Eleki lo usan en Amoros para subirle el ataque especial aprovechando la habilidad Respondón. Y hasta se podría decir que fue su reemplazo porque Seducción también fue borrado en la octava generación. El puesto 15 se lo lleva a un movimiento que seguramente no sabían que existía. Ese es Haz Oculto. Este peculiar movimiento de tipo normal hace daño y mientras menos PP le queden mayor será su potencia. Si tiene 5 o más la potencia será de 40 pero si solo le queda un uso esta será de 200. Eso de estar usando una y otra vez el mismo movimiento en lo que la potencia escala simplemente no es algo consistente. Todos los Pokémon que lo aprenden pueden hacer cosas mucho mejores que esa. Y la verdad no hay más que decir. La animación de las cartas está bonita y es otro movimiento que desde la octava generación no lo hemos vuelto a ver y a nadie parece importarle. Para el 14º puesto tenemos otro empate. Esos movimientos empatados son Celebración y Manos Juntas. Al igual que la salpicadura de Magikarp ambos movimientos no hacen absolutamente nada. Celebración hace que el Pokémon abra un regalo con una felicitación que lleva el nombre del jugador. Mientras que Manos Juntas en combates dobles hace que ambos Pokémon se tomen de la mano y celebren juntos. No hay daño, no hay efectos secundarios, no hay nada. La única razón por la que no está más arriba es porque estos no fueron pensados para la aventura o el competitivo. Solo los aprenden Pokémon que se reparten por eventos en cosas conmemorativas como fiestas de año nuevo. No se deben tomar en serio ya que son solo un bonito gesto para celebrar algo del mismo modo que la enfermera del centro Pokémon te felicita en la fecha de tu cumpleaños. Dicen que el número 13 da mala suerte y en este puesto tenemos otro empate. Esta vez uno que involucra a los Pokémon de tipo fantasma. Esos movimientos son Profecía y Rastreo. Ambos restauran la evasión del objetivo a sus valores originales en caso de que haya usado cosas como doble equipo. Y lo más importante, elimina la inmunidad del tipo fantasma a los movimientos de tipo normal y lucha. Lo de restaurar la evasión está regular. De por sí en Smogon está prohibido subir esta estadística y en VGC es algo que rara vez se ve. Pero eso de gastar un movimiento solo para quitar las inmunidades del tipo fantasma es absurdo. Tanto que incluso tenemos habilidades como Intrépido que ya hacen eso mismo. Y si hablamos de la aventura, no existe lo suficiente tipo fantasma como para justificar su uso. Puesto número 12. Aquí se encuentra Foco. Este movimiento pensado para combates dobles hace que el objetivo se convierta en el centro de atención y todos los ataques se dirijan hacia él. Es una especie de counter para señuelo. Un movimiento que sí es muy valioso en dobles por redirigir ataques al usuario, evitando que lastimen a otro Pokémon que quieres conservar. Entiendo lo que quisieron hacer con Foco, pero es de esas ideas que en papel suenan más o menos bien, pero en la práctica la historia es distinta. Gastar un espacio de tus movimientos para una situación así no suele valer la pena. Y lo peor es que los Pokémon que lo aprenden son bastante malos. Casi llegamos a la mitad del top. En el puesto número 11 otra vez tenemos un empate. Ahora es entre Fertilizante y Defensa Floral. Tienen casi el mismo efecto pensado para combates dobles. Fertilizante aumenta en un nivel el ataque y el ataque especial de todos los Pokémon de tipo planta en el campo que estén tocando el suelo. Y Defensa Floral hace lo mismo, pero solo sube la defensa. Siento que es un poco redundante decir que hay mejores opciones para mejorar tanto el ataque como la defensa de los aliados o del propio usuario en combates dobles. Pero lo peor es que esto funciona solo en los tipo planta. Y la cereza sobre el pastel es que puedes beneficiar a tu oponente. Con Pokémon de tipo planta tan dominantes en dobles como Among Us, estos movimientos serán lo último que consideres llevar. Ahora sí llegamos a la mitad del top. En el puesto número 10 tenemos un empate entre Hidrochorro y Chapoteo Lodo. De nuevo, estos fueron movimientos pensados para combates dobles que debutaron en la tercera generación. Misma generación en donde los combates dobles aparecieron por primera vez. Hidrochorro disminuye la potencia de los ataques de tipo fuego hasta que el usuario salga del combate o pase en 5 turnos dependiendo de la generación. Chapoteo Lodo hace lo mismo, pero con los movimientos de tipo eléctrico. Por los Pokémon que los aprenden, la idea es que protejas a un aliado que sea vulnerable a los tipos que los movimientos debilitan. Pero, ¿en serio vale la pena gastar un espacio de movimiento para eso? Pues... no. Siempre han sido movimientos muy malos y muy situacionales. Si de verdad quieres que los movimientos de tipo fuego hagan menos daño, mejor pones el clima lluvioso. Así de paso potencias los ataques de agua, entre otros beneficios más. La única vez en la que uno de estos movimientos ha sido medianamente útil fue en la batalla contra Viola en XY. Aquí ella empieza con un Surskit. Y lo primero que este suele hacer es usar hidrochorro para que no te pases el gimnasio con tanta facilidad, en el caso de que tu inicial haya sido Fennekin. Fuera de ahí son movimientos pésimos que desde Galar no han vuelto a aparecer. Para el puesto número 9, tenemos uno de los movimientos característicos de la familia Porygon. Ese es conversión 2. Este cambia el tipo del usuario por un tipo resistente o inmune al tipo del último movimiento que ha realizado el oponente. Por ejemplo, si el oponente usó un ataque de tipo dragón, el usuario cambiará a tipo acero o hada. Los 3 Porygon son de tipo normal. Un tipo bastante bueno que solo es débil a lucha e inmune a fantasma y no vale la pena que te pongas a cambiarlo de esta forma. Si lo que quieres es hacerte resistente para durar más en el campo, usa Recuperación que es mucho mejor. Y si en la generación actual buscas cambiar de tipo para sorprender a tu oponente, ahí está la teracristalización. El puesto número 8 es Parametrónomo. Este es el movimiento más inconsistente de todos. Seguro ya conocen su efecto. El usuario usa el movimiento y a continuación se efectúa un movimiento seleccionado al azar. Literalmente puede ser cualquier cosa y por eso es tan inconsistente. Nunca vas a ver este movimiento siendo utilizado en un combate serio. Pero el lado bueno es que este nos ha dado las batallas en las que solo se permite usar Metrónomo y estas pueden llegar a ser realmente divertidas. De un movimiento extraño saltamos a otro, porque en el puesto 7 se encuentra presente. Este era el movimiento característico de Delivert y consiste en que el usuario le da un regalo al oponente que puede hacerle un daño variable de tipo normal o curarle 80 puntos de salud. Aquí hay cero consistencia porque más que nada es un movimiento de broma hecho para representar el concepto de Delivert. Y al menos por ese lado cumple bastante bien. Pero lamentablemente eso no quita el hecho de que sea un pésimo movimiento. El puesto número 6 es para un movimiento que no recordaban. Bombardeo. Este movimiento de tipo normal es el característico de la familia de Exeggutor. Es un ataque multigolpeo que pega de 2 a 5 veces como carámbano y semilladora. Pero este tiene los enormes problemas de que su potencia base solo es de 15 y su precisión es de 85. Semilladora por su parte tiene una potencia de 25, una precisión de 100 y al ser de tipo planta, Exeggutor le puede sacar mucho más provecho. En espada y escudo el movimiento fue eliminado y nadie se dio cuenta de ello porque nadie lo usaba. Ya estamos en la recta final. El puesto número 5 se lo lleva a viento cortante. Estamos ante otro movimiento de tipo normal. Este tiene una potencia de tan solo 80, es de categoría especial y como si fuera rayo solar debe cargar un turno para poder ejecutarse. Tener que esperar un turno para un poder tan paupérrimo es inaceptable. Y lo peor es que en las primeras dos generaciones su precisión era de 75. Imagina perder un turno para intentar pegar con tan poco y que encima el movimiento falle. Después le subieron la precisión a 100 y pasó a tener un alto índice de golpe crítico. Pero de todas formas sigue siendo un mal movimiento que no merece regresar. Llevamos una racha larga de movimientos de tipo normal. En el puesto 4 va otro y ese es ronquido. Este solo puede ser usado si el usuario está dormido. Y si se cumple esta condición, pegará con una potencia de 40 que después subieron a 50. A ver, entiendo la idea. Quieren que un Pokémon dormido se pueda defender de alguna forma. Pero para eso ya existe Sonámbulo que hace que el Pokémon dormido ejecute uno de sus otros movimientos al azar. Y encima salió en la misma generación. Para colmo corres el riesgo de que lo uses y en el mismo turno tu Pokémon se despierte. Todo un despropósito. En el puesto número 3 y con la medalla de bronce tenemos el último empate de este video. Y es entre Aura Magnética y Piñón Auxiliar. Tienen casi el mismo efecto. Aura Magnética aumenta en un nivel la defensa y defensa especial del usuario si tiene la habilidad más o la habilidad menos. En combates dobles también aumenta las estadísticas a los aliados que posean dichas habilidades. Piñón Auxiliar hace exactamente lo mismo, pero con el ataque y el ataque especial. Estamos ante un caso parecido al de Fertilizante y Defensa Floral. Pero todavía más estricto porque funciona solo con habilidades específicas. Hay Pokémon que aprenden estos movimientos y que ni siquiera tienen esas habilidades. Destaco el caso de Majirna cuya única habilidad posible es Coránima. Se ve que solo lo aprende por concepto. Movimientos malos que solo funcionan con habilidades malas. Los que lo aprenden y tienen esas habilidades pueden hacer cosas mucho mejores. Y por decir algo más. Es curioso como Bluzzle y Minun que solo es Pokémon más y menos no pueden aprender esos movimientos. Puesto número 2 y Medalla de Plata. Aquí tenemos al peor movimiento de tipo normal. Restricción. Este causa daño y tiene un 10% de probabilidad de bajar en un nivel la velocidad del objetivo. Todo normal, pero hay un problema pequeño. Un pequeñito, pequeñito y diminuto problema. Su potencia es solamente de 10. ¿En qué momento pensaron que era una buena idea hacer un movimiento tan ridículamente débil? Es que ni siquiera para la aventura sirve. Esto no es un movimiento. Es un mal chiste que solo existe por el concepto que manejan Pokémon con tentáculos como Tangela y Tentacrull. Antes de pasar al primer lugar, debemos hacerle una mención honorífica al movimiento que seguro muchos pensaron que sería el ganador de esta infame lista. Salpicadura. El movimiento por el que tanto se le conoce a Magikarp y que no hace nada. Hay dos buenas razones por las que lo ponemos como mención honorífica y no como parte íntegra del top. La primera es que es un movimiento de broma. Solo existe para reflejar lo débiles y patéticos que son los Magikarp. Hasta tenemos un minijuego en Pokémon Stadium sobre este movimiento y todo un juego de celular que va sobrecriar Magikarp para que salte lo más alto posible usando salpicadura. La segunda razón se explicó hace poco en un video que hicimos de estrategias extrañas. Y es que si usabas salpicadura como tu movimiento Z, este subía el ataque del usuario en 3 niveles. Cosa que sí lo hizo viable. Hasta Gierdo se llegó a ver de esta forma. Bastante humilde de su parte ya que no olvida sus orígenes. Pero bueno, vamos ya con el primer lugar. En el puesto número 1 y con la medalla de oro tenemos a Sincroruido. ¿De qué va este movimiento? Pues Sincroruido es un movimiento especial de tipo psíquico con 70 de potencia que se introdujo en la quinta generación. Fue pensado para los combates triples y tiene el efecto de solamente pegarle a los Pokémon que comparten al menos un tipo con el usuario. Eso incluye a los aliados. Los demás no se verán afectados. No solo es un movimiento estúpidamente situacional, sino que es malo, pero malo con ganas. Los que lo usen que sean de tipo psíquico no pueden pegar super efectivo porque es un tipo que se resiste a sí mismo. Los que lo usen y sean de tipo normal nunca pegarán con Stab. Y lo más gracioso es que como lo puede aprender Eevee, significa que su evolución siniestra a Umbreon también puede usarlo. Y como este es únicamente de tipo siniestro, jamás le hará daño a otros tipos siniestro con este movimiento porque son inmunes al tipo psíquico. Lo intentaron corregir en la siguiente generación subiéndole la potencia de 70 a 120 y aún así nadie usaba esta basura. Hemos analizado muchos movimientos que en Galar fueron eliminados y hasta hoy no han vuelto. Este es otro de ellos y en caso de volver, seguirá siendo ignorado épicamente. Puesto número 1 y medalla de oro para Sincro Ruido. El peor movimiento jamás hecho. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Hay muchos más movimientos que pudieron haber entrado en esta lista. Así que ahora es su turno de comentar cuáles movimientos consideran que son muy malos y por qué. Anímense a comentar porque los estaremos leyendo. Pero de momento no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!